qué tal atalayanos bienvenidos a mi tierra en un nuevo vídeo hoy vamos a hablar del cierre de la última temporada de fortnite aquí en la talada de la justicia así que vamos a comenzar muy bien atalayanos porque quiero hablar de este cierre de la cuarta temporada de fortnite bueno lo que pasa que como ya estuvieron metiendo personajes de marvel en este en este cierre si metieron a un gran personaje uno de mis favoritos uno de mis villanos favoritos de los pocos villanos que valen la pena de marvel porque son muy muy pocos para mí galactus es el villano que más me impresiona que me impone y que de verdad vale mucho la pena entonces en esta ocasión en el cierre de la cuarta temporada de fortnite metieron a galactus que es el que va a destruir todo el mapa de fortnite pues así que pues vamos a ver pues aquí comienza la cuenta regresiva si ustedes ven en el fondo ahí se ve galactus que así es como empezó nada más se veía galactus a lo lejos me imagino que galactus va caminando poco a poco y aquí ya termina la cuenta regresiva todavía sigue galactus sin moverse me imagino que a estar viendo cómo está toda la situación mira y bien ahí vemos a todos los jugadores de fortnite listos viendo yo creo que hay con los que se ven volando quieren ir acercarse a ver a galactus a ver qué es lo que hace pero ahorita no ha hecho absolutamente nada fortnite ahorita es como que está asociado con marvel para empezar a sacar porque ya ha estado sacando varios personajes de marvel en fortnite también de dc pero ahorita este evento miren ya está empezando a mover ya está empezando a mover este galactus pues ahí poco a poco se empieza a mover y como les decía que en este cierre pues ahora sí que su carta fuerte es este galactus para mí galactus es impresionante es buenísimo un gran villano que vale absolutamente la pena pues veanlo ahí va acercándose quiero ver su bueno de lejos pues si se ve al clásico galactus pero lo veo un poco como que le falta peso como que le falta estar más fornido pero bueno se ve bien si se ve impresionante ve cómo se mueve así así galactus se mueve así muy 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 lento ok me imagino que aquí es donde va a destruir lo que va a empezar pero creo que es una nave o un así es la nave ya la va a empezar a destruir y están todos ahí queriendo acercarse a galáctus a ver lo que hace se ve bien este galactus que bueno más que nada que se ve bien se ve muy milenia como que ya le dieron un nuevo aspecto total totalmente al galactus clásico que nosotros conocemos pero me gusta me gusta me gusta cómo se ve este nuevo galactus a ver vamos a empezar ok en teoría ya está empezando a destruir a no va a empezar a destruir y todo lo que es la nave está su primer golpe como que es así como un poco lento pero bueno pero bueno miren sale iron man y iron man así que te da una mochila voladora no sé por qué fregado sale iron man mejor me hubiera gustado que hubiera salido este silver surfer que es el enemigo de galactus o los cuatro fantásticos eso hubiera estado genial pero bueno iron man porque yo creo que es el superhéroe milenian del momento por eso tuvo que salir este iron man a disque a dirigir todo el ataque contra galactus pues bien ahí está empezando a destruir lo que es el mapa de la cuarta temporada del fortnite por eso quería hacer yo un vídeo nada más porque salieron personajes de marvel y sobre todo por este galactus que es el que vale la pena vean cómo va absorbiendo poco a poco el mapa ustedes saben que galactus es un devorador de mundos y yo creo que con esto se la sacaron también hace un devorador también del mundo de cero de fortnite y ahora qué es lo que bueno ya los están todos huyendo ya todos los jugadores huyendo en los camiones que había dicho este iron man que se iban a transportar y de ahí yo creo que tiene una misión ahí mire él está este iron man dándole las indicaciones que es lo que tienen que hacer tienen que atacar a a la que bueno una manera de despedirse de la cuarta temporada es este un plus prácticamente no ya está todo diseñado no tiene no va a pasar nada así como que del otro mundo pues si se ve padre si todos todos los jugadores de fortnite como se ve ahí este en línea para destruir a galactus viendo bien así a este galactus 23 se ve si se ve muy nuevo les digo así como que muy de milenio pues bueno es lo que decía iron man que tienen que atacar este galactus que bueno sinceramente unos camiones voladores le vayan a hacer daño a este galactus pero bueno yo creo que este final es como el repito un plus para entretenerse y disfrutar sobre todo a este gran 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 enemigo de los que vale la pena de marvel al buen galactus y eso es lo que sea más de muy muy divertido me encanta cómo va absorbiendo toda esa energía este galactus a mirar aquí de circa ya no me gusta como si vi la cara de este galactus es parece luchador de la triple a pero híjoles no no es como que el galactus que nosotros conocemos pero bueno está muy bien qué es lo que pasa cada quien trae su camión ya te va de merece hasta thor ya salió thor también dándole una indicación le va a lanzar su martillo pero dudo que la haya que le vaya a hacer algo a este galactus que ya supuestamente están en el brazo de este galactus ahí están ahí ahí supuestamente quieren destruir a galactus bueno es una manera muy divertida de cerrar esta cuarta temporada que está muy bien está muy bien digo me ha gustado ver a galactus un poco más agresivo más clásico más fornido pero bueno este aspecto tampoco no está mal está bien pero bueno más que nada uno está acostumbrado a ver a galactus poderoso imponente como nosotros lo conocemos ahora ya sale wolverine wolverine también quiere atacar ese sí para mí wolverine son los personajes favoritos de de marvel ahora sí que están saliendo todos los personajes que metieron en esta temporada de fortnite aquí está los está absorbiendo todos este galactus así mira van directamente a la boca de galactus ya se los va a comer como se ven estos puntos verdes como si fueran microbios pero bueno ahí supuestamente a la hora que se los comió todos que lo van a tocar por dentro no lo sé se los está saboreando o a no si todos se metieron para destruir a este galactus que yo creo que así no creo así yo no creo que lo vayan a que lo vayan a derrotar tan fácil pero bueno allí está el fin de la temporada 4 con la derrota del devorador de mundos bueno y aquí sale con este esta última escena que se cierra totalmente la temporada aquí nos dice que conectando conectando y por fin allí sale la nueva temporada 5 que va a comenzar en 7 horas 38 minutos pues bueno talallanos este fue el fin de la cuarta temporada de fortnite que por eso quería hacer este vídeo no más por los personajes que sacó marvel ahora pues ya empezó la quinta temporada van a salir nuevos personajes y ahorita ya con el pase está para escoger a este team garret y ahorita ya está la primera skin que es este jim garret este mando que ya lo pueden escoger y después va a empezar y también para que te acompañe el bebé yoda va a salir en esta temporada así que a talallanos bienvenida la quinta temporada de fortnite y se cerró no sé si vayan a seguir saliendo más personajes de marvel o también de dc yo creo que también van a salir muchos más personajes no sé qué es lo que hace más novedoso este juego adictivo de fortnite pues bueno talallanos espero que les haya gustado este pequeño vídeo sobre la temporada de fortnite y si si les gustó regálenme muchos 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 like y nos vemos hasta el próximo vídeo mis queridos atalayanos gracias y hasta la próxima y 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